Hola, buenas tardes. Por favor, voy a esperar un momentico. Váyanse conectando que les voy a decir una cosa. Buenas tardes, por favor, estén vivo. Feliz tarde de domingo para todos. Váyanse conectando hoy. Váyanse conectando. Buenas tardes. Váyanse conectando. Hola, un saludo tengan todos los que van llegando. Buenas tardes, Solecito. Buenas tardes, Eddie. Buenas tardes a todos los que van llegando. Voy a decir una cosa rápido. Es importante. Buenas tardes. Buenas tardes. A todos los que van llegando. Buenas tardes. Saludos, Eddie, desde Las Vegas. Saludos, Osmani. Buenas tardes. Buenas tardes. Nunca pido esto, pero voy a pedir que por favor compartan esto que voy a decir. Vamos a esperar un poquitico más. Ya. Entonces, ya creo que estamos con algunas personas. Ya puedo comenzar a hablar. Miren, señores. Como todos ustedes saben, ayer, yo hice un live de lo que estaba sucediendo en mi barrio, simultáneamente a lo que sucedía en la provincia de Guantanamo. Las personas estaban pidiendo reporte, 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 y sencillamente yo estaba muy tranquila en la casa, como te escribí anteriormente. Yo dije, bueno, déjame salir a ver cómo está el barrio. Y lo que me encontré fue aquel panorama, dantesco para mí, por cierto, y me molesté. Yo soy una persona temperamental y me molesté en gran manera. ¿Me molesté en qué sentido? Yo no estoy en desacuerdo en que la gente se divierta. No estoy en desacuerdo en que las personas se distraigan de lo que está sucediendo aquí, que es total y completamente lamentable. Pero que parece que eso generó cierto y determinado nivel de molestia y de frustración entre determinadas personas. Más cuando yo dije la frase, y la repetí varias veces, de que yo no me iba a inmolar por nadie. Mire, yo les digo algo. Parece ser que en estos temas de hablar de lo que sucede en Cuba, de la realidad del cubano, de muchas veces, chao, Maiti, de muchas veces, la indolencia. Porque para mí es totalmente lógico y racional que si las personas en las provincias de Oriente se están proyectando en contra de lo que está sucediendo, están proyectando la realidad de lo que están viviendo. Y aún personas fuera de Cuba, están dando apoyo y están visibilizando la situación que tiene el cubano. A mí me parece ilógico que haya, aunque sea, un grupo de personas divirtiéndose cuando está esa situación sucediendo. Yo me divierto, todo el mundo sabe que a mí me gusta el teatro en sobremanera. Todo el mundo sabe que a mí me gusta salir a compartir con mi mamá, con mi familia, etc. Todo el mundo lo sabe. Como todo el mundo sabe también, que cuando yo tengo que encender mi cámara y dejar que mi espíritu hable, lo hago sin ningún tipo de problema. Pero parece que hay determinado grupo de personas que han atesorado para sí las formas, las herramientas y los modelos de cómo uno puede hablar, lo que debe de decir y cómo puede enarpolar la verdad de lo que está viviendo y de lo que está sucediendo. Yo no voy a mencionar nombres, pero hubo un cantante, más que un cantante, un rapero, que tomó parte del live que yo hice ayer en la noche en la Piragua. Él tomó una parte y como que lo sacó muy discretamente, lo sacó fuera de contexto. Y hoy, cuando estoy mirando, revisando, que escribí el post, porque verdaderamente aún me siento todavía profundamente molesta y profundamente consternada por lo que vi ayer, él estuvo comentando, él estuvo apoyando de cierta manera a todas aquellas personas que esbozaban el criterio de que si no, de lo que sí habían eran tres gatos, de que al final el vedado no es un medidor de cómo está Cuba, de más y de más y de más. Miren, a mí los criterios negativos que digan de mi persona no me interesan. Yo aprendí a vivir y a lidiar con la frustración. No, yo aprendí a eso. A mí eso no me preocupa, ¿ya? Lo que sí me preocupa en sobremanera es que uno tenga que estar explicando constantemente hasta la saciedad las cosas que uno dice de la forma que la dice y el hecho de con qué lo dice. Me molesta que las personas no puedan entender a plenitud el fenómeno de lo que aquí está ocurriendo y así se adueñen de una manera oligopólica, por decirlo así, de cómo uno debe hacer o decir las cosas, ¿ya? Entonces, yo les digo algo y les voy a decir una frase que yo leí hace ya algún tiempo, si mal no recuerdo, y lo digo sin, ¿cómo se llama esto? Sin estar consciente de lo que estoy diciendo, creo que es de Oscar Wilde. Para ese rapero, muy famoso, por cierto, por una canción muy célebre que junto a otros cantantes él también cantó. Y para todos los que piensan como él, yo les voy a regalar esta frase de Oscar Wilde. Yo les regalo, o sea, les obsequio mi ausencia a quienes no valoran mi presencia. Me voy. Les obsequio también la frase de Reinaldo Arenas que me encanta, que reza lo siguiente. Cuba necesita ser libre. Ya yo lo soy. Así que les doy muchas gracias a todas las personas por el apoyo que me dieron durante todos estos meses. Me encantaba la labor que estaba haciendo de intentar hasta cierto punto concientizar y hacerle entender a las personas la situación real en la que estamos viviendo. Pero al parecer mis esfuerzos han sido mal interpretados. mi molestia, mi sinceridad, mi transparencia ha sido trastocada y ha sido puesta en tela de juicio. Por lo tanto, yo me retiro y yo les dejo la vía libre a los que, porque evidentemente yo soy una neófita en este asunto. Yo les dejo la vía libre a todas aquellas personas que saben cómo hacer esto mejor que yo. es duro, es triste, pero yo les dejo el camino libre. Yo voy a seguir siendo mía, voy a seguir siendo yo, voy a seguir compartiendo este espacio digital. Mi teléfono está público en el perfil anterior, me pueden llamar, me pueden escribir, pero yo me retiro. En primer lugar, porque no estoy para esas churmerías. Yo no soy una persona, yo soy una persona que cuando me tengo que poner bajitica y pegadita al piso lo hago, pero me he dado cuenta, por mi salud mental, de que necesito estar concentrada, necesito estar enfocada, y no estoy para esos dimes y diretes de gente que no entendió lo que yo quise decir. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces he tenido que explicar a detalle de qué se trata todo, porque si algo ha hecho bien el comunismo en esta nación es troncharnos la capacidad de análisis y síntesis del cubano. Ayer cuando hablaba de la actriz hollywoodense, la gente se centraba en criticar la actitud de la actriz hollywoodense. De eso no, de eso no, ese no era el punto. El punto era, básicamente, la actitud del cubano de a pie. El cubano de a pie muchas veces no valora la visibilidad que dan de los fenómenos que suceden dentro de la isla a los youtubers, a los influencers y a las personas que hasta cierto punto deciden, o sea, visibilizar los fenómenos y las situaciones que están dentro de Cuba. Entonces, personas radicales, extremistas, porque también me he dado cuenta de que de esta acera también los hay, se dan a la tarea de decir, si no sabes, no te metas. Al final, tú lo que hiciste fue restar, no hiciste sumar. Perfecto. Si yo lo que hice fue restar y no sumar, yo le doy paso a todos los que suman. Si el mensaje que intento hacer llegar no se entiende y se malinterpreta, sencillo, yo le doy paso a todas esas personas que con su lenguaje más coloquial pueden llegar al cubano de a pie. Yo le doy paso, que lo hagan. Yo me retiro. Me retiro. Porque yo tengo una vida ya demasiado complicada. Yo tengo a personas mayores a mi cargo. Para yo ver a muchos cubanos de a pie ingratos, e incluso a celebridades también, diciendo de que al final yo no estoy al lado de nadie, de que, en fin, toda esa sarta de criterios que una persona que tiene dos dedos de frente sabe que son inciertos. Por lo tanto, yo me voy a tomar un tiempo largo, que no sé de cuánto tiempo va a ser. Voy a mirar y me voy a limitar solamente a escribir y a expresar mis ideas a través de las letras. Pero yo me retiro. Muchas gracias por el apoyo a todas aquellas personas que me lo brindaron desde el punto de vista sinceramente. En mí, tienen una amiga, no tiene usted una amiga. Me pueden seguir hablando por la calle, me pueden seguir mandando bendiciones al privado. Pero sencillamente, cuando yo veo chusmería, cuando yo veo ingratitud, cuando yo veo malas interpretaciones intencionadas, muy intencionadas, de personas con una calidad moral bastante cuestionable, yo me quito, yo me quito porque no es mi estilo, no es mi característica y verdaderamente es desgastante. Y sí, me sentí mal, me sentí mal con lo que vi ayer y me sentí mal con comentarios de personas justificando lo injustificable. Porque mientras haya personas dando el frente a la situación, dando la cara por gente que quizás están hasta en peor situación que los que están en peor situación, que los que están defendiendo, por una cuestión de solidaridad, por una cuestión de respeto, uno debería enfocarse y saber. Miren, el punto no era quién estaba divirtiéndose en la piragua. El punto no era ese. El punto es, señores, que al menos una persona, el internet estaba intermitente. Al menos una persona tuvo acceso a mirar su teléfono y saber qué era lo que estaba pasando. Pero no, les dio igual. Así, ya, les dio igual. Al menos una persona puede levantarse y decir y reflejar en sus redes sociales la realidad que está viviendo. Los refrigeradores vacíos, las grietas en el techo, la falta de cualquier tipo de recurso. Pero no, es preferible que hable el otro. Es preferible que se sacrifique el otro. Esas mismas personas que ayer estaban bailando en aquel lugar son esos mismos los que en un momento muy determinado llaman por teléfono a las cubanas de la diapos y le dicen ¿Aceres, tú pudieras ponerme una recarguita ahí que mira que no tengo para recargar el teléfono? Sí. O son esos mismos que dicen, Aceres, mira, no tengo comida aquí para mi hijo. ¿Tú crees que tú me pudieras poner un combo? Son esos mismos. Y sin embargo, usted los ve ahí, como yo decía en mi texto, dando cintura como si no hubiera un mañana. Entonces, a todas esas personas que me están mirando, yo les digo, fue un placer hablar para ustedes. Les doy paso y les doy vía libre a todos aquellos que mejor que yo saben cómo hacer las cosas. A todos aquellos que suman y no restan, como yo. Y como dijo Oscar Wilde, les regalo mi ausencia a los que no requieren mi presencia. Y como dijo Reinaldo Arenas, Cuba necesita ser libre. Ya yo lo soy. Les quiero mucho y que el Señor les bendiga.